El mundo de Harry Potter puede parecer un lugar mágico, con cerveza de mantequilla y ranas de chocolate, pero esta historia tiene partes oscuras y perversas. Era para niños, al principio, pero pronto se deshizo de toda limitación de edad para hechizar a varias generaciones. Desde nombres sugerentes hasta elecciones de personajes irritantes, estos son detalles de la serie Harry Potter que tienen un nuevo significado para el público adulto. Dumbledore hace un gran trabajo haciéndose pasar por una figura paterna, amable y benévola para Harry y el resto del alumnado. Pero si analizas sus acciones, es una persona bastante fría que, a sabiendas, envía a los niños al peligro por una oscura profecía. Su intención de arrojar a Harry a los lobos, a veces literalmente, es parte de la preocupante tendencia de la franquicia de que los adultos sean descuidados o hasta abusivos con los niños. Hagrid escribe a menudo hojas de ruta para que el trío protagónico se adentre en el peligro. La escuela está llena de locos, e incluso los padres son horribles. ¿Cómo explicar que los padres de Hermione, que eran muggles, permitieran a su hija de 11 años atravesar una pared y subirse a un tren que ni siquiera veían? ¿O cómo nadie se molestó en ver cómo estaba el pequeño Harry Potter por 10 años luego de que lo dejaran en la puerta de unos tíos que todos sabían que eran terribles? La serie de Harry Potter tiene muchas referencias pseudo-políticas. Gallard Grindelwald intenta esclavizar a la población muggle a través de una Guerra Mundial de Magos que, no por casualidad, coincide con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Voldemort y sus mortífagos luchan por la supremacía genética sobre mestizos y muggles como algunos de los peores villanos de la historia. Pero quizás lo más inquietante de la historia es que el Ministerio de Magia no actúa y parece oprimir a ciertas clases de magos. Tienen un enfoque totalitario de la justicia, usando la vigilancia sin límites y un ejército de dementores chupadores de almas para infligir castigos crueles a los prisioneros. También están a cargo de todo el dinero y a veces distribuyen los bienes injustamente entre varias familias. Esto demuestra que, incluso en sus mejores momentos, el mundo de los magos nunca es realmente libre. Solo hay que preguntar a los elfos domésticos. Hace reír a muchos lectores, pero la forma en que J.K. Rowling escribe sobre Dudley Dursley en las primeras entregas de la serie de Harry Potter es preocupante. Aunque tiene muchos defectos para elegir al escribir sobre el primo mimado de Harry, insiste en el hecho de que es corpulento, o como ella lo describe, del tamaño de una horca joven. Las descripciones de los ojitos de cerdo de Dudley y su parecido con un cerdo con peluca son crueles e innecesarias en retrospectiva, incluso si Rowling insiste en que está en contra de burlarse de la obesidad. Puede que los libros de Harry Potter estén pensados para niños, pero ciertas partes pertenecen a la sección para adultos. Por ejemplo, está el hechizo Engorgio, que parece una mala elección de nombre por parte de Rowling, y que probablemente sea la única explicación de cómo el padre de Hagrid tuvo relaciones con una giganta. Además, tienen estudiantes adolescentes y no tienen asignaturas de educación sexual. Algunos consideran que el momento de la concepción de Ninfadora Tonks fue en la adolescencia de sus padres. Rowling dijo que no pretendía fomentar el embarazo adolescente, pero gracias a una sorpresa en el mapa del merodeador de la película Prisionero de Escabán, sabemos que Hogwarts podría ser bastante caliente con o sin una educación adecuada sobre el sexo seguro. Por muy creativa y minuciosa que fuera Rowling al crear el Potterverso, hay algunos aspectos de las historias que son frustrantes en retrospectiva. Snape tiene el don de la legilimencia, por ejemplo, pero no lo usa para descubrir que Barty Crouch Jr. está bebiendo poción de polio para disfrazarse de ojo loco Moody en el Cáliz de Fuego. Eso podría haber sido muy importante. Y el giratiempo de Hermione, un dispositivo para viajar en el tiempo, pudo usarse para cosas más importantes que saturar su horario escolar y liberar a un animal de su ejecución. Harry pudo usar la poción de la suerte que recibe en El misterio del príncipe para derrotar a Voldemort, y las habilidades de cambio de forma de Minerva McGonagall debieron darle una ventaja a la hora de debilitar a Dolores Ambridge, a la que casualmente le encantan los gatos. En cambio, estos elementos van y vienen como momentos triviales de conveniencia, a pesar de que hay una guerra en marcha. Y no olvidemos cómo Dumbledore regala a Harry una de las tres Reliquias de la Muerte, la Capa de Invisibilidad, mucho antes de que pueda llegar a apreciar su verdadero valor. Los fans de Harry Potter podrían sentir lástima por Myrtle, ya que obviamente es una persona sensible que no merecía morir por el ojo del basilisco a una edad tan temprana. Pero eso no justifica sus perversiones póstumas. En El Cáliz de Fuego tienen la costumbre de espiar a los chicos en los baños sin su permiso. La casa de Hufflepuff tuvo algunos de los estudiantes más agradables y tranquilos de Hogwarts, y parece que hubiera una razón. Hufflepuff solía destacar en Herbología, les encantaba reír y vivían comiendo. ¿Coincidencia? En El Prisionero de Azkaban, el compañero del Señor Tenebroso Peter Pettigrew es visto vivo en el mapa del merodeador que Fred y George Weasley estuvieron guardando. Así es como finalmente se descubre que está disfrazado de la mascota rata de Ron. Pero, si siempre está visible en el mapa y los gemelos Weasley tienen acceso a él y, en teoría, visitarían a su hermano menor de vez en cuando, tienen que saber que tiene compañía inesperada en su habitación cada noche, y simplemente lo ignoran. No hace falta tener poderes mágicos para ver que eso está muy mal. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.